Carlos, cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Rapidísimo? Rapidísimo, acabo de llegar, ningún inconveniente, y agradecido por esto, porque esto nos da seguridad. ¿De qué barrio? Acá, barrio Parque Urbano 1. Bueno, está emocionado, está ahí. Sí, más vale, ¿cómo no? Ahora ya, bueno, inoculado, digamos, recibió la vacuna acá en su provincia, rapidísimo. Qué importante el plan de vacunación de Formosa, ¿no? Sí, por supuesto, esto es todo un éxito al vacunarnos casi todos, en otros lados nos estamos vacunando muy poco, y nosotros acá, sin embargo, casi todos ya estamos vacunando, fíjense, clase 51 al 53, y a lo mejor el sábado ya terminan y después van a empezar a vacunar de menor edad de nosotros. Además, la organización, Carlos, porque usted ve en Buenos Aires, por ejemplo, lo que sucede, la cola que tienen que hacer. Nada que ver, no, por supuesto. Acá es, hay que agradecer a todos por esta organización que hay, para la vacunación en especial a la gente de mayor edad de nosotros. Es una hermosa experiencia, no pude dormir en toda la noche, sinceramente, me pasé en vela porque lo que parecía una utopía, una verdad de perogrullo, una antelequia, hoy es una realidad, y aquí está contento, y aquí estoy yo contento, y toda la gente contenta, por supuesto. Debo agradecerle al gobernador y a todo su equipo, a la gente de salud, a ustedes que están presentes para que todo el pueblo formoseño se entere de esta realidad, de este hacedor de sueños cumplidos que es nuestro gobernador, el señor Gildo, hacedor de sueños cumplidos, lo que fue una utopía, y todos decíamos con pesimismo, no, acá no va a llegar la vacuna, hoy es una realidad, y verdaderamente estamos felices. Háblenos de qué significa esto para usted. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de inmunizarme, gracias a que han llegado vacunas para los mayores de edad. Tengo 70 años y estoy muy contenta. Bueno, felicidades. Y a seguir cuidándonos. La verdad que es una alegría tremenda volver a, digamos, a ponernos la vacuna, porque es una forma de curarnos y de cuidarnos de este virus que nos tiene a todo el mundo en asco. Ese es el único problema que hay, es que, bueno, ahora tenemos que esperar la segunda dosis. ¿Esperaba que tan pronto se pueda vacunar aquí, dentro de Formosa, dentro de su franja etaria? Correcto, exactamente. Está bien, pero ¿por qué? Porque programaron muy bien el tema de las edades para que se puedan vacunar, para que se puedan vacunar todos. Bien, entonces contento. Contentísimo. Bueno, una tranquilidad, las medidas sanitarias son excelentes, así que, bueno, todo muy bien organizado, felicitaciones, y eso es todo. ¿Qué le diría a todos ahora que usted ya, bueno, recibió la primera dosis? ¿Qué le diría a todos en el sentido de qué hacer? ¿Cuidarse? Por supuesto, cumplir el protocolo y cuidarse, cuidarse. No hay otro camino. Y respetar, respetar el protocolo. ¡Gracias! 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 Gracias.